¿Qué es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente? Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya. Fecha, enero 16 del 2014. Estamos en México, DF. ¿Tú te llamas? Rosario, Ericka. Te vamos a ayudar a cambiar hoy a Rosario. Mal genio. Este, sobrepeso. Rencoroso. Y odio en general. ¿Sabes los nombres de esos odios sin apellido? ¿Cuáles son rencores? Carlos, Margarita, Juvenal. Mariana. Ay. No te tengo, te ni me acuerdo. ¿Diana? No me tengo en la cara, pero no mi nombre. Ya lo olvidé. Dos. ¿Qué más? Ay, este. Luis. Ay, ya. Ya lo quería olvidar que ya. ¿Cómo le parece? Ya. Bueno. ¿Qué más vamos a cambiar? Este. Pues creo que cambiando eso, cambiaría mi vida. Si ya dejara llover o odiar. Claro. Eso es lo que más daño hace. Sí. El ácido corró en los metales. Y el rencor corró en el alma. Así es. Entonces. Bueno. ¿Tristezas hay? Sí. ¿Qué te pone triste? Que no suceda lo que yo quiero que suceda. No le pasó a Dios. No sucedieron las cosas como Él quería. Le van a suceder a usted. Dios quería ser una creación perfecta y no lo logró. Tan es así que en cierto momento tuvo que mandar el diluvio para acabar con todo y volverlo a hacer. Lo volvió a hacer y no le quedó como Él quería. Tanto es que por eso tuvo que aceptar que la evolución siguiera su curso. Cada que Él se da cuenta de que algo quedó mal hecho, lo corrige. Y era Dios. Claro. Siento que necesito tener el éxito en algo. Siento que necesito tener el éxito en algo. O sea, como ser productiva. ¿Miedos hay? Sí. ¿Qué te causa miedo? El fracaso. La muerte. Y el no poder resolver mis problemas. ¿Te ha muerto alguien que te haya afectado? No, recientemente. No. ¿Tu niñez normal o traumática? Normal hasta los doce. Normal hasta los doce. Hasta los doce. Niñez normal hasta los doce años. ¿Qué le sucedió a la niña a los doce años? Ya. Ya me lo dijo. Ya. ¿Listo? ¿Puedes recordar o sentir ese momento triste? ¿Qué te afectó? Recuérdalo. Vivéncialo. Regresa a ese momento. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? ¿Y qué está sucediendo? Si era de día o de noche. ¿Qué te afectó? 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 Gracias. Eso que estás recordando, sintiendo, es de día o de noche. Vivencialo, siéntelo. Si estás pequeña, ¿y en dónde estás? Ahora voy a contar de cinco a uno. Con cada número, esa sensación se hace más profunda. Más profunda. Al llegar a uno, tocaré tu frente y estarás muy profunda. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Profunda. Profunda. Quiero que recuerdes ese momento. Estás joven. Niña. Doce años. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Y qué está sucediendo? Mi mamá está llorando. Mi mamá está llorando. ¿Y por qué está llorando? ¿Qué está llorando? ¿Qué está llorando? Molesta la música. ¿por qué está llorando tu mamá? ¿sabes por qué? ¿por qué? ¿por qué habló con una vecina? habló con una vecina deja hablar un momento con ella yo voy a contar de una tres y cambias uno dos, tres, cambia Sara me dices ¿qué fue lo que hablaste con la vecina? ¿qué fue lo que hablaste con la vecina? la vecina te dijo que afectó a la niña Sara, ¿qué fue lo que hablaste? déjame con la niña Rosarito ¿qué fue lo que esa señora le dijo a tu mamá? que mis abuelos que mis abuelos estaban le estaban ayudando a mi papá le estaban ayudando a mi papá ¿por qué él? ¿por qué él estaba con una señora? ¿por qué él estaba con una señora? y esa señora era la doctora de la farmacia y esa señora es la doctora de la farmacia que también trabaja en la fábrica donde trabaja mi abuelo Rosarito si yo estoy con un perro ¿me convierto en perro? no si estoy con un millonario ¿yo me lleno de dinero? no si estoy con una monja ¿yo me convierto en monja? no si hoy estoy con la dueña de una farmacia ¿yo me convierto en farmacéutica? no no ¿cuántas personas ha entrado a una farmacia? muchas ¿a cuántas personas esa señora les da la mano? incluso las ves en la mejilla muchas cantidad cantidad esta señora pudo haber visto las cosas de una manera todas las personas ven distinto miremoslo un muro algo tan simple como un muro yo miro el muro y lo veo pintado lo veo con cuadros puestos con decoración y otra persona que está al otro lado del muro lo ve en ladrillo lo ve feo lo ve sin pintar y es el mismo muro es el muro en mi casa ¿yo para qué voy a pintar y a poner bonito la parte que da para el solar? no yo pongo bonita la parte que da para la sala y es el mismo muro y mira como lo vimos de distinto las dos personas igual ¿esta señora pudo haber visto eso así? ¿y qué sabemos si tu papá le estaba consultando por un remedio para uno de sus hijos que estaba enfermo? y la señora vio solo la mitad de la historia mira algo bien elemental pero bien elemental en este momento estás en una habitación ¿cierto? sí en este momento sentado en la cama hay un hombre yo ¿cierto? sí y yo me puedo acostar en la cama me voy a acostar un momentico ya me acosté o sea que los dos tú y yo estamos acostados en una cama en una habitación una habitación que no es tu casa ¿cierto? sí ahora sí si alguien mira por la ventana y nos ve acostados a los dos en esta cama en esta habitación ¿qué le puede llegar a decir a tu esposo? imagínalo ¿ya? ¿ya? dice que somos amantes ¿te das cuenta que tan simple es armar un chisme? sí ahora sí ¿perdonas a esa señora por estar armando un chisme? sí perdonémosla padre perdónala porque no sabe los chismes que hace ya ¿y ahora dónde estaba ese chisme que vamos a poner? tranquilidad tranquilidad amor amor mira qué bonito amor lo cubre todo si tienes amor no mientes si tienes amor no robas si tienes amor no matas si tienes amor tienes caridad tienes compasión aplica justicia o sea que ahí aplicaste todo ahora con ese amor que ya te empieza a llenar y cubrir ve profunda otra vez a ese momento que me estabas platicando en el que una vecina llega a decirle algo a tu mamá yo quiero ver cómo lo vivencias está platicando con mi mamá está platicando con mi mamá pero yo no entiendo pero no entiendo después cuando se va después de mucho rato mi mamá solo se pone a llorar después de mucho rato cuando se va mi mamá se pone a llorar y cuando regresa mi papá le reclama cuando regresa mi papá le reclama ¿quisieras explicarle a tu mamá cómo las circunstancias se prestan para amar a la interpretación? anda explícale ponle ejemplos pero mi papá se justifica mi papá se justifica ¿qué tenía la señora? una farmacia entonces ¿cómo se puede justificar tu papá? muy simple le dije le dice mi amor no tuve más remedio que hacer eso porque remedios es lo que venden en las farmacias yo te voy a poner un ejemplo con matemáticas ¿tú eres buena para los números? sí ok yo voy a decir una serie de números y tú me dices si hay algo en la serie que no corresponde con la serie 2, 2, 2, 2, 8 2, 2, 2, 2, 2 sí ¿hay algún número que no corresponda con la serie? el 8 el 8 el 8 no corresponde entonces si pudieras cambiar el número 8 por otro número para corregir la serie ¿cuál pondrías? 2 el 2 pues hágale coloque el 2 mira la serie de actos de tu papá desde que lo conoces hasta ahora y vas a ver que es una serie como decir 2, 2, 2, 2, 2 y en algún momento se cuela se filtra se pone en la fila un 8 ¿y tú sabes a qué me refiero? sí esa es entonces si tú ves que la serie es 2, 2, 2, 2 que tu papá se ha portado como un padre como un padre como un padre como un padre pues evidentemente ya tienes el elemento para sacar lo que no corresponde de la serie ¿lo sacamos? sí eso entrégame lo que no corresponde a la serie ¿me dices cuándo lo retiro? ya vámonos 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 fuera ahora sí ese espacio que quedó llénalo con algo que sí corresponda con la serie un buen papá sí esa es ya quedó corregida la serie así es como se hacen matemáticas se hace una interpolación una ecuación simple una raíz de 3 y ya sí ahora con ese amor que comienza a crecer y crecer en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado un saludo Estoy muy chica Estoy muy chica Y estoy en casa de mis abuelos Estoy en casa de mis abuelos Y estamos viendo la tele Estamos viendo la televisión Mi tío me siente en sus piernas Mi tío me siente en sus piernas Y me toca de una forma que no entienda Me toca de forma que no entienda Después de un rato Después de un rato Me baja Me baja Pero yo no entendí qué pasó No entendí qué pasó Y hace algunos años entendí Hace algunos años entendí Que fue abuso Que fue abuso Pues vamos a mirar Qué pasó con esa niña Yo voy a preguntar Algo Y nos vamos a dar cuenta De que esa niña ya no existe Esa niña se desintegró Todos los elementos que la formaban Regresaron otra vez a la tierra Los dientes que ella tenía Ya no existen Esos dientes Se los llevó un ratón mexicano El ratón Pérez El cabello que la niña tenía en esa cabecita Hace rato se lo llevó el peluquero Las uñas Que ella tenía en los deditos Hace rato Se los llevó La manicurista El esqueletico Que era talla 1 Porque era pequeño Ya no existe Hoy Estoy tocando aquí Un esqueleto Que raya ya en la talla 6 Y sigue creciendo Bueno El forro de piel que la niña tenía Ese forrito también era talla 1 Este forro que estoy tocando en este momento Es talla 6 Conclusión Este forro no es Bueno La sangre que corría por las venas de la niña Es la misma que hoy corre por tus arterias y tu corazón Tampoco El organismo la cambia periódicamente Bueno Por lo menos los orines que la niña tenía en su vejiguita Los orines Pues eso sí que menos Y lo otro tampoco Nada hay de la niña No No existe Y tú Seguías guardando algo Que supuestamente le pasó a la niña Sí Mira Definitivamente para la bombada No han inventado bombada todavía en México ¿Para qué guardar eso? De una niña que ya no existe De un forrito de piel Que fue lo que el tío tocó Que ya se desintegró Y en este momento ¿Dónde estarán esas moléculas? Están revueltas con el pasto Están revueltas con las lombrices La naturaleza ¿A quién le daría esas proteínas? ¿Y esas células? ¿A dónde irán? ¿Quién sabe? No, pues imagínate Hasta en el océano Deben haber En todas partes Sí Entonces me entregas Ese recuerdo Ya me lo llevo Que no lo necesitas No corresponde con la realidad sustancial Y cromática de los hechos Ahí yo me llevo eso Vámonos, vámonos, vámonos Mira, yo estoy tocando en este momento piel Eso depende del morbo que uno le ponga Y la niña no le puso morbo La niña ni siquiera sabía que estaba pasando Entonces botemos eso Fuera Ahora en este espacio que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas para la niña Esa muñeca que tenía Cuando estaba aprendiendo a montar en patines Cuando conocí el mar Cuando conocí un jardín con flores Mariposas Un campo verde Esas sí son cosas bonitas Sí Eso Ahora con esas cosas bonitas en tu alma En tu corazón Quiero que me vuelvas a platicar Eso que me estabas diciendo Yo quiero ver con qué actitud lo vivencias Estoy en la sala De casa de mis abuelos Estoy en la casa de mis abuelos Y mi tío me siente en sus piernas Mi tío me siente en sus piernas Y me toca de forma extraña Me toca de forma extraña Yo no entiendo qué está pasando No entiendo qué está pasando Y después de un rato ya me suelta Después de un rato me suelta Y ya no pasa nada Ya no pasa nada Eso fue hace más de 30 años Incluso ese recuerdo Tiene una etiqueta que dice Este recuerdo Consúmase antes de dos meses Y ya lleva 30 años Afortunadamente el Ministerio de Sanidad Mexicano No se dio cuenta Porque fácilmente eso se presta para una epidemia Afortunadamente ya lo goté Ahora con ese amor Que va creciendo más y más en ese corazón Ve profunda A otro momento ¿Qué anteriormente te hubiera afectado? ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Estoy en la escuela Estoy en la escuela Y el maestro empieza a dar las calificaciones El maestro empieza a dar las calificaciones Y dice que va Que va a decir de los que tienen cero A los que tienen diez Va a decir de los que tienen cero A los que tienen diez Y yo soy la primera Y yo soy la primera Tengo dos Tengo dos Tranquila que ya somos dos Yo también pasé por eso en la escuela Y el maestro en ese tiempo utilizaba lápiz rojo Para las calificaciones Menos de tres Porque de tres para arriba era ganar De tres para abajo perder Pues mis calificaciones son combinadas Mitad azul, mitad rojo Más bonitas Pero no te preocupes Que las de Einstein también Lo echaron de la escuela No te preocupes que las de Newton también Lo echaron de la escuela No te preocupes que las de Hans Christian Andersen Autor de cuentos como el patito feo y la serenita También lo echaron de la escuela No te preocupes que las de Hitler No te preocupes que las de Hitler también No lo quisieron recibir en la escuela de bellas artes Y no sigo la lista porque entonces ya seríamos mucho los del grupo Por lo menos bienvenida al combo Ya somos dos ¿Por qué? Porque una calificación en un papel Un garabato que el profesor hizo No define ¿Quién es uno? Muchos se equivocan Por ejemplo en Italia Muchos pasaban Al lado de una gran roca Sucia Y decían ¿Cuándo será que dinamitan esto? ¿Cuándo será que quitan este estorbo? ¿Cuándo será? Hasta que un día pasó alguien por allí Un tal Miguel Ángel Y se quedó mirando a esa roca grande, sucia ¡Eh! ¡Qué hermoso caballo hay adentro! No, es que está muy espectacular Yo voy a ir a traer un martillo y un cincel y lo voy a sacar Fue, trajo el martillo y el cincel Y empezó a darle golpes a esa roca grande, sucia Pues hoy ese caballo lo tienen exhibido En una plaza Con mucho orgullo ¿Me hice entender? Sí Solo un verdadero maestro como Miguel Ángel Puede descubrir Esa escultura Eso tan espectacular que hay adentro Y lo saca Pero como muchos no son maestros Simplemente son profesores No ven más adentro Entonces perdonamos a esa maestra No, perdón Dice que maestra ¡Qué error estoy cometiendo! Primero dime ¿Era un profesor o una profesora? Profesor Perdonamos a ese profesor Por tener esa cegatura De no ver más allá Sí Perdonémoslo Y ahora sí Tranquila Que entreguen las calificaciones Tú estudiaste Tú eres inteligente Tú eres capaz Y un simple garabatico Así como un Como un ganchito Un dibujito No determina quién es Rosario Incluso mucha gente Que ni te conoce Vio tu potencial Y hablan de ti Como el santo Rosario ¿O no? Sí Claro Y no te conocen ¿Esa es? Entonces ahora sí Llánate de mucho amor Es mejor comenzar de abajo Y llegar arriba Que comenzar de arriba Y terminar abajo Y tú estás comenzando de abajo Y vas a demostrar Que vas a llegar muy arriba De muy abajo ¿Ah? De muy abajo ¿De qué? De muy abajo De muy abajo Esa es Mira qué bonito Con más mérito todavía De muy abajo Y llegaste Y sigues llegando Porque estás subiendo todavía Muy arriba Llánate de mucho orgullo Es mejor Haber nacido no siendo Y llegar a ser Que haber nacido siendo Y dejar de ser Ahora sí ¿Cómo sientes Ese orgullo En ese corazón? ¿Cómo sientes ¿Cómo se siente Mi licenciada? ¿Orgullosa? Sí Pero ese sí sonó Como en Si bemol Estoy notando Hay un poquito De tristeza Y quiero saber ¿Qué es? ¿Qué es? Frustración Frustración Sí ¿Por qué consideras Que frustración? Porque hay un papel Que dice que Que soy arquitecto Hay un papel Que dice que soy arquitecto Pero no termino De serlo Pero Un momento Me hace el favor Y me alegra El sujeto O el verbo O la conjunción Como la quieras llamar E No he terminado De serlo Que es muy distinto A decirnos hoy No confundamos El hambre Con las ganas De comer No has terminado De serlo No ¿Ya sabes? Y dígame ¿Dios ya terminó La creación? No Y es Dios Y tiene todo el poder Para hacerlo Y no la ha podido Terminar Imagínate que la dividió En eras geológicas En era Era Así la dividió Dios Era geológica Entonces ¿Será que una Zumbambica Mexicana Una arquitecta Va a hacer Todo así Abracadabra Y todo aparece No Que se baje Ese edificio Que se subió Muy alto ¿Quién dijo Que ya Rosario Se murió? Nadie Lo ha dicho Incluso Ni ha llegado Todavía a la mitad Del partido Un partido Costa De dos tiempos De 45 minutos Cada uno Luego De los primeros 45 Viene una etapa De descanso Y luego Ahora sí El segundo tiempo Los últimos 45 Y tú no has llegado Ni siquiera A los primeros 45 No ha terminado El primer tiempo No Cuando llegue El segundo tiempo Si consideras Que debes cambiar De juego De estrategia Cambia Si en la primera parte Estabas a la defensiva Esperando que el balón Llegara a tus pies Y evitando que te metieran Goles En el segundo tiempo Puedes pasar a la ofensiva A la cancha Al contrario A ofrecer tus servicios Mostrar tu hoja de vida Mostrar tu currículo En vitae ¿Capiche? Sí Esa es Aprovecha los minutos De juego Que te faltan Para terminar El primer tiempo Para ver Cómo hace cambiar Estrategia Al segundo tiempo Terminar Tu estudio Conseguir el cartón Un cartón Imagínate Y a veces Uno sufre Por un cartón Que allí En la tipografía Los venden Por kilos Y uno es que Sufriendo Sí No, no, no Hay gente muy boba Definitivamente Entonces ¿Me entregas Esa frustración Yo me la llevo? Sí ¿Cómo le parece? En el primer tiempo El jugador diciendo Capitán Estoy frustrado Tengo ganas De ir al baño Y no sé qué hacer Capitán Y si me sacan Tarjeta roja Capitán Y si de pronto Me lesionan ¿Cómo hago Para el segundo tiempo? Ay Ese jugador Ya perdió el partido Porque entró a la cancha Con mentalidad Fracasado No Vamos con toda Para el segundo tiempo ¿Lista? Sí Hágale pues Entonces Entrégueme esa frustración Que es uno suyo Vámonos 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 Fuera Ahora que vamos a colocar Donde estaba la frustración Fuerza 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 Entusiasmo Entusiasmo Y pasión Y pasión Ahora con toda Esa pasión Que ya te apasiona Que ya te mueve Que sientes vibrar De energía Vitalidad Todas las células Todas las fibras De tu cuerpo Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado ¿Ya estás ahí? No Sigue buscando A ver si encuentras algo Mientras lo encuentras Te voy a contar Una historia Un día iba caminando Por las playas De Veracruz Aladino Cuando vio que algo Brillaba en la arena Se agachó Lo desenterró Y era una hermosa Lámpara árabe La azogó así Para quitarle la arena Y no te imaginas Lo que sucedió ¿Qué crees? Brillaba ¿Ah? Brillaba Brillaba Bueno ¿Y qué más sucedió? Salió el genio Salió un hermoso genio Espectacular No te imaginas Para que te formes Una idea Más o menos Porque incluso Él era más Era muy parecido A mí Hermoso Espectacular Fornido Modesto No, él no se llamaba Modesto Se llamaba El genio De la lámpara Aladino Pues bien Salió ese genio Y le ha dicho Amo Llevaba años Enterrado Aquí en esta arena De Veracruz Te voy a conceder Varios deseos Y se los concedió Y en adelante Se hicieron muy Muy amigos Tanto Que un día Murieron de viejitos Los dos Aladino Y el genio Era un genio Espectacular Paciente Tolerante Cariñoso Compasivo Justo Algunas personas Queriendo tener Lo mismo De Aladino Se consiguen Un genio Pero a pesar De que en la televisión Hayan hecho Tanta propaganda No utilice Piratas Utilice Originales Van y se consiguen Un genio Pirata En cualquier Mercado De la gunilla Y lo acomodan Nada menos Que en el corazón Y claro Que más va a suceder Cuando uno Sobre ese corazón A ver que va a salir Sale un Mal genio Con mirada Ecolico Agresivo Y es que Que más podemos Esperar Si no es Original Es copia Es pirata Pero Hoy Puedes cambiar Ese mal genio Que permitiste Que entrara A tu corazón Hoy puedes Conseguir Un original Como el De Aladino ¿Lo quieres Cambiar? Si Pues Sácalo Cancélale El contrato A ese mal genio Que tenías Dile que ya Terminado Que busque Otra boba Donde meterse Y ahora Limpia muy bien Ese corazón Porque lo debía Haber dejado Lleno de basura Pásale El brillo De la esperanza El desinfectante Del amor El aroma De la paz Y ahora Si en ese espacio Que acaba De quedar libre Anda Busca un buen genio Que tenga paciencia Que tenga tolerancia Que tenga abrazos Que tenga sonrisas Que tenga alegría Mientras lo encuentras Imagina Una pantalla grande De televisión La mitad izquierda Imagina A la Rosario De antes Con mirada Ecólica Agresiva Explosiva Y ahora Coloque En la otra mitad En la mitad derecha De la pantalla A la nueva Rosario Tierna Sonriente Dulce Cariñosa Amable Gentil Y supongamos Que están dando Un empleo En una empresa Pues dando tampoco No exageremos Lo están ofreciendo Y están entrevistando Gente Y llegan Esas dos Rosarios A la entrevista La de la izquierda Y la de la derecha ¿A quién crees Que le dan el empleo Más fácil? La de la derecha Ah, eso es No hay que escoger Se sabe Que la de la derecha Abre puertas Abre oportunidades Tiene las llaves Del éxito Sí Esa es Entonces ahora sí Que encuentra Un buen genio Para poner A partir de hoy En ese corazón Sí ¿Ya lo colocaste? Sí Pues voy a probarlo Voy a asomar ese corazón A ver cómo sale ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Tranquilo 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 Bien Esperemos a que se guarde Que voy a volver a asomar Cinco veces Para estar bien seguro De que ese sí Es un buen genio ¿Cómo salió? Bien Va bien Va bien Vuelvo a asomar otra vez A ver cómo sale Paciente Vuelvo a asomar otra vez Bien Maravilloso Ese sí está Ese está correcto Déjalo ahí Ahora que ya tienes Ese buen genio En tu alma En tu corazón Busca en todos los rincones En tu corazón A ver si encuentras Odio o rencor Porque el odio Y el rencor O el coraje Mal conducido Es como una mosca negra En un vaso de leche Busca a ver si encuentras algo No No Maravilloso Entonces llena de luz Todo ese corazón Donde ahora sí está Un buen genio Ahora que estás llena de amor Busca a ver si encuentras Tristezas O miedos No Maravilloso Entonces ahora sí podemos ir A lo del sobrepeso Vamos a ir a un hospital Virtual Imaginario Donde te van a practicar Una cirugía Van a reducir El volumen de tu estómago De tal manera Que a partir de hoy Te sientas bien Plena Satisfecha Con menos cantidad De comida A partir de hoy Después de la cirugía Que te van a hacer Comerás para alimentar Para nutrir Todos esos Hermanitos Celulares Que hay en tu cuerpo A partir de hoy Ya no comerás Para llenar No Eso terminó Comerás para alimentar Para nutrir Entonces Imagina que estamos Llegando allá al hospital Estás entrando A la recepción Te reciben Los documentos Y los exámenes Previos Que te Recetaron Están examinando Y ven todo en regla Ya te están asignando Una habitación Y te dicen Que te puedes dirigir Hacia allá Porque dentro de poco Va a comenzar Tu cirugía Van a reducir El tamaño El volumen De tu estómago Llegas a la habitación Hay una enfermera En la puerta Que te saluda Por tu nombre Se ve que ya Se le informaron Por el citófono Muy amable Te está entregando Una bata De color verde Es la que vas a usar En la cirugía Y te está indicando Que te puedes cambiar Ya de ropa Te estás cambiando Y ella te ayuda Y te está explicando Lo mismo Que van a recortar O a colocar Una banda gástrica Esa decisión La toma el cirujano Cuando estés En el quirófano Y te dice Que entre comidas Podrás aumentar Ya el consumo De agua Entre comidas Principales Y el agua Eliminará La ansiedad Por comer Te está explicando También Que como consecuencia De la anestesia Que utilizan Allí en el hospital A partir de hoy Las grasas En exceso Los postres Los chocolates Los azúcares Producirán En ti Hastío Empalagamiento Empalagamiento Que a partir de hoy Solo comerás El azúcar O el dulce Necesario Para el metabolismo Celular Para la energía Que requiere tu cuerpo Para el movimiento Para el pensar Para el actuar El respirar Y lo demás Ya tu organismo Lo va a tomar Como exceso Y te va a dar Empalagamiento Hastío Ya te has puesto La bata Y acaba de entrar El enfermero Con una camilla De ruedas Que te va a conducir A cirugía Te está ayudando A subir Y ahora El enfermero Comienza a sacar La camilla De la habitación La enfermera Se despide De ti Te desea Buena suerte Ya van Por el pasillo Hacia esa puerta Grande Al final Del corredor Que dice Cirugía Están entrando Hay mucha luz Se siente Olor a limpio Se siente Olor a anestesia Y se escucha El ruido Del instrumental Que una de las enfermeras Está preparando Para la cirugía Entras Sale Alguien Que se ve inmediatamente Que es el cirujano Te saluda Y te dice Que tranquila Que la cirugía La hacen todos los días Te está explicando En qué consiste El procedimiento Que él va a tomar La decisión Ya en el momento final Si recorta El tamaño De tu estómago O coloca Una banda gástrica Para dividirlo En dos cavidades Una superior Y otra inferior De tal manera Que te llenes Si cabe el término Con menos cantidad De comida Te está presentando Ya el anestesiólogo Y te presenta También a las enfermeras Que están allí Ya Se dirigen Contigo en la camilla Hacia la mesa Del quirófano Ya te están Ayudando a bajar Y ahora te ayudan A subir a la mesa Del quirófano Que también es Como una camilla Pero muy moderna Ya el médico Se está preparando Se está colocando La mascarilla Y los guantes Y le está haciendo señal Al anestesiólogo De que puede comenzar A aplicar la anestesia A partir de este momento Tu cuerpo Se comienza a adormecer Y se va poniendo Como pesado Por la anestesia Poco a poco Se va durmiendo Todo tu cuerpo Pero Podrás continuar Observando Visualizando La cirugía Desde arriba Desde lo alto Porque tú eres espíritu Porque tú eres espíritu Y te puedes Desdoblar Puedes Hacer una disociación Del cuerpo Y mirar Desde lo alto Ya me están pidiendo A mí que me retire Un poquito Pero yo escucharé De ti Todo lo que los médicos O enfermeras Están haciendo Porque tú puedes Visualizar Desde arriba La cirugía Entonces me retiro Y a partir de este momento Comienzas tú A describir Todo el procedimiento Para yo saber Cuando terminan Y qué método Utilizó el cirujano Para reducir El volumen De tu estómago Entonces Vas describiendo Todo lo que están haciendo Para yo poder saber Desde aquí ¿Qué están haciendo? Tú puedes Disociarte Tú puedes Hacer un desdoblamiento Dejar tu cuerpo Allí en la mesa Del quirófano Y decirme Desde arriba Lo que están haciendo No puedo separar Entonces Todo lo que estés sintiendo Me lo vas diciendo ¿Qué estás sintiendo? Piquetes en el estómago Piquetes en el estómago Piquetes en el estómago ¿Qué más? Nada más Yo sí estoy viendo Desde aquí Mucha actividad Veo que el cirujano Está sacando algo Pero veo que le hace así Señas Con los dedos de la mano Al anestesiólogo A la enfermera De que todo va muy bien Veo que ya está Como comenzando A cerrar algo Está limpiando Ahora se hace a un lado Y Una de las enfermeras Está haciendo ya Como la última limpieza Ya el cirujano Se está quitando La mascarilla Y los guantes Le está diciendo Al anestesiólogo De que ya Puede suspender La anestesia Ya me están haciendo señal A mí De que me puedo Aproximar otra vez Ya Te están ayudando A bajar entre varios A la camilla El doctor Alcanzó a escuchar Le está diciendo A la enfermera jefe De que todo fue un éxito De que ya tu estómago Ha sido reducido Y que a partir de hoy Te sentirás bien Plena Satisfecha Con menos cantidad de comida Y que Debido a la anestesia Que ellos utilizan A partir de hoy Las harinas Las grasas En exceso Los postres Los chocolates Las galletas Producirán en ti Astío Empalagamiento Solo Comerás Lo necesario Lo suficiente Para nutrir Para alimentar Para que el metabolismo Celular Se pueda cumplir Ya estás volviendo En sí Poco a poco Estás recuperando El conocimiento Ya El doctor Está diciendo Que todo está en regla Que podrás continuar Tu recuperación En la casa Con tu familia Acaba de llegar El enfermero Que te va a llevar En la camilla A la habitación Ya estás volviendo En sí El cirujano Te da la mano Y te dice Que todo fue un éxito El anestesiólogo También te está saludando Y las enfermeras Te están haciendo Un gesto De despedida Y de que todo Estuvo muy bien Y el enfermero Comienza a salir Contigo de cirugía Y se dirige Hacia el pasillo Hacia el corredor Ahora Se dirige A la habitación Allí en la puerta Está otra vez La misma enfermera Te saluda Y te dice Que ya se dio cuenta Que ya se enteró De que fue un éxito Y te está repitiendo Lo mismo Que entre comidas principales A partir de hoy Simplemente aumente El consumo de agua Y que poco a poco Tu peso Va a ir reduciendo Va a ir reduciendo Y que te sentirás Cada día mejor Muy bien Y te está diciendo Lo mismo Que los dulces Los chocolates Los postres Los azúcares Las harinas La grasa en exceso Producirá en ti Rápido Pronto Empalagamiento Hostío Comerás A partir de hoy Solo para nutrir Para alimentar Ya no comerás Para llenar ¿No? ¿Terminó? Ahora La enfermera Te está trayendo Tu ropa Y te dice Que ya te puedes cambiar Despídete Del enfermero Que ya se va a retirar Gracias Ya se retiró Se cerró la puerta Ahora si te puedes Cambiar de ropa La enfermera Te está diciendo Que todo está en regla Que ya El doctor Dio orden De que tu recuperación Va a continuar En la casa Con tu familia Ahora Te dirige contigo Hacia la puerta Y te dice Que te desea Buena suerte Y de que muy pronto Vas a tener Un peso Espectacular Ideal Ahora si Ya te dirige Por el corredor Hacia la recepción Estás saludando A las enfermeras En recepción Ellas te dicen Que todo está en regla Que ya todo está pago Que no te preocupes Ahí está tu familia Esperándote Estás muy contenta Están todos felices Ya están saliendo Del hospital De esa clínica Y te subes Al auto Y ahora Te dirigen Hacia tu hogar Hacia tu casa Y estás muy feliz Ahora Voy a contar De uno a cinco Para que puedas Continuar La recuperación En tu casa Con tu familia Abrirás tus ojos Y recuperarás El pleno control De tu mente De tu cuerpo Al llegar a cinco Uno Comienzas poco a poco A recuperar El conocimiento Abrirás tus ojos Y recuperarás El pleno control Al llegar a cinco Dos Te sientes Livianita Livianita Como si fueras Una pluma Azteca Tres Sigue regresando Te sientes llena de amor Llena de alegría Llena de entusiasmo Llena de felicidad Llena de motivación Muy feliz Porque dentro de pocos minutos Va a comenzar El segundo tiempo De tu vida Cuatro Sigue regresando Te sientes llena de paz De alegría De felicidad De paciencia De tolerancia Preparada Que va a despertar La mujer más feliz De todo el universo Cinco Despierta Campeona Campeona ¿Cómo te sientes? Tranquila ¿Tranquila? Sí Feliz Feliz ¿Recomiendas esta experiencia A la juventud mexicana? Sí ¿Qué le dirías? Que 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 lo hagan Que 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 nunca es tarde Nunca es tarde Y más vale tarde que nunca Y que Lo que tengan pendiente Todavía Todavía lo pueden Comenzar Esa es ¿Permites compartir La experiencia? Sí Entonces voy a dar Mis datos Mi nombre Aurelio Mejía Vengo de Medellín Colombia Estamos en México DF Hoy 16 de enero Del año 2014 Mi sitio En internet Del que pueden Bajar O mirar Muchísima información Relacionada con Hipnosis Clínica www.aureliomejía.com Nos despedimos Hasta la próxima Hola Te tengo noticias Pero No se lo digas A mucha gente Porque los cupos Son limitados Voy a dictar Con mi amigo italiano Domenico Leone Un curso de hipnosis En la ciudad de México Y otro en Las Vegas Pero recuerda Esto es para ti Los cupos Están limitados Y si lo dicen A muchos Te quedas impuesto Nos veremos En Ciudad de México O Las Vegas Inscríbete Ahora mismo En Ciudad de México En Ciudad de México Gracias por ver el video.